En este arte de fiesta y devoción, a tu Purísima Concepción, el de Marenda de Bua Protección. ¡Visa la Purísima Concepción! ¡Visa! ¡Ven, chaval! ¡Ven, chaval! ¡Ven, chaval! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! Andaba, andaba repostiendo el botón, el barro. Lo que pasa es que ahí ya un punto de tensión. ¡Gracias!